Bueno, Roma tiene 7 meses, vamos a hacer la foto familiar de cada mes Os voy a poner aquí ¡Biii! 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 ¡Ya no están bebés! Bueno, tortillita hoy ¡Hora de comer! Bueno, nos hemos encontrado a su yaya La yaya Robert está viendo las fotos que hemos hecho hoy, ¿verdad? Bien, ve A ver ¡Ay, qué bonita! No veas cómo te vas a poner, mamá ¡Guau! ¡Fueto! Esto es fueto los ganizanos ¡Cuidado! Mira, niño, que tú no puedes comer esto ¡Niño, Alexito! ¡Ay, ay, ay! Está viendo ¡Hace bonito, eh! Muy grande, tía Este no lo gusta, no pesa Pesa más que ella Estamos viendo a ver qué le compramos a la yaya de regalo Que le gustan mucho todas estas cosas De momento nos gusta esta pulsera Estamos viendo a ver un collar Un collar parece bien en piel collado A mí me gusta este, va a ir ¡Uh, Roma se está levantando! ¡Qué niño que tiene 7 meses! Un pañuelo de estos que ya tenemos para el frío Mira qué bonito los colores Y un collar o una puchela Está con pegado, tío Pero ya tiene frío siempre ¿Te gusta este? Este está chulo, pero lo pesa, eh Todo lo que pesa el cuello de ella No pesa... No elige tú, porque todo lo que digo dices que no Elige tú entonces Este está lindo, eh Yo creo que le va a gustar Está lindo el cuello, está lindo, no pesa Es para ella Es lo que lo encontramos, eh Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas ¡Uh, uh, uh, uh! Todo caminado Hace así O sea, la respuesta es que sí Lo mismo que hace unos meses Lo mismo que en septiembre La respuesta es que sí Hoy, mañana y siempre ¿Cómo es? Toma ¿Te lo voy a hacer? ¿Qué es? ¿Qué es? Vámonos 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 Para la disco Para la disco no Joder Ay Ahí Y Vámonos Bueno, vamos De camino a la disco Vamos a visitar a la yaya A buscarla A comer con ella A cantarle happy birthday A comer churros Y a disfrutar No hablo mucho Vamos a comer a la yaya Y vamos a comer churros Y vamos a comer churros Mamá Muy bien Hola cumpleañera Qué guapo Número Feliz Número Está durmiendo Felicidades Mira Ábrelo Ábrelo Sácalo Sí Sácalo Oh Qué collar Mira, ahora se puede agarrar la chaqueta y todo Ya se puede agarrar el collar Queda muy bien, eh Queda muy bien, eh A mí no quítame el collar Feliz cumpleaños Espera, espera, que falta esto Mira, mira Para que todo el mundo sepa que es tu cumpleaños Eso Me lo tengo que quitar yo Y guapa Y guapa, 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 guapa Venga Venga Lo poco que le gusta llamar la atención Gracias Planera Sí Están felicitando a Yaya La gente Y ella está así Feliz 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 Hola 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 Bueno, estamos en el baño Porque es día de pintarme las raíces Ya toca Ya toca Bueno, voy a ponerme el tinte que siempre utilizo Este es el tono que utilizo Número 4 castaño de Garnier Olia Tengo que decir Tengo que decir que mil gracias por los comentarios que me dejasteis en el blog anterior Donde Me visteis Con los sentimientos a flor de piel Sabéis que no suelo publicar cuando estoy así Porque no, porque no O sea, yo lloro y todas esas cosas Simplemente que no me gusta, no sé, no me gusta Soy más de, no sé, mostrar el lado positivo de las cosas y todo eso Pero creía que era necesario porque no os penséis que todo es perfecto Porque no, no es perfecto Es difícil, la maternidad es difícil Tiene sus momentos Bueno, tengo que deciros que Roma está durmiendo mejor Lo de despertarse cada hora le duró una semana entera, 7 días Luego fue poco a poco despertándose cada 2 Ahora me hace 3, luego se despierta 3, luego 4 Por lo menos no es cada hora, tío Ya no sé ni lo que era, si es dentición, si tenía frío Ya no lo sé, pero bueno Así es esto, eh Literalmente Si eres madre lo sabes O si estás embarazada Literalmente lo que te funciona un día puede no funcionarte al otro día Gracias por vuestros comentarios tan bonitos que me mandasteis Que me dejasteis aquí abajo Que los leo todos, todos Aunque no contesta todos, los leo todos Os doy corazoncito, así que gracias Estaba utilizando el peine y haciéndome así Pero la otra vez utilicé esto y la verdad es que fue mucho más rápido Y ahora mismo me conviene hacerlo rápido, así que voy a utilizar esto Como así Un pote de estos solo me sirve para hacerme las raíces Si me quisiera pintar todo el pelo, tendría que utilizar literalmente 3 Bueno, esta semana Roma cumple 7 meses, la ella cumple 86 años 86 creo Hoy me va a llegar mi pedido de HelloFresh, que tengo unas ganas Así que va a ser una semana muy chula Uuuu El verano se acaba, no puedo creerlo No puedo... Yo no sé qué pasa, que cuanto uno Cuanto más mayor se hace uno Más rápido le pasa el tiempo, ¿no? A mí también le pasa o solamente a mí Y ahora desde que he tenido a Roma, peor Es como que más rápido todavía No puedo creerlo, no puedo creerlo que tienes 7 meses What? Asusta, ¿eh? Porque uno no se da cuenta de lo rápido que pasa en la vida Si no fuera porque ve, yo que sé, a niños crecer ¿Sabes qué es tan obvio? Sobrinos, hijos, nietos, vecinos A los niños se les nota más, obviamente Porque cambian más en tan poco tiempo Y no te das cuenta Y ha pasado medio año 2025, what? ¿Recordáis que me corté las puntas hace un par de meses? Pues ya mismo me toco otra vez Porque las tengo hechas por Voy a seguir con esto Y nos vemos Pensaba que había manchado la puerta blanca con el filtro Pero no Bueno, ya que estamos entre amigas Les voy a contar que he pasado una mala noche hoy No por Roma Sino porque el lunes me dio un dolor inmenso En esta parte donde está el riñón Y la parte de atrás Y sentí un escozor Y dije, ay, Dios mío, ya tengo una infección de orina Hace mil años que yo no tenía una infección de orina O sea, mil años Entonces me fui al médico Y me hicieron un test de orina Y dio positivo Me dieron un antibiótico Ya pregunté si podía tomarlo con la lactancia Y decía que no había riesgos Pero nada, me lo tomé Y todo bien El martes bien Y esa noche Del martes al miércoles Me ha dado por la noche otro dolor Pero es un dolor tan fuerte Que te paraliza O me ha dado una cosa fatal Fatal, fatal, fatal He ido otra vez a urgencias Que me miraran Le he explicado todo Me ha hecho un test Y me ha dicho que está negativo Como que no tengo infección de orina Y yo, eh, vale Me ha hecho así como que me ha tocado No me dolía nada Durante el día estoy bien O sea, durante el día estoy súper bien Ha sido por la noche que me ha hecho ese daño, ¿sabes? Ya me siento mejor, eh Ya no siento que tengo los síntomas Estoy bebiendo mucha, mucha agua Porque también lo que pasa es que por la noche No estoy bebiendo agua Y como encima estoy lactando Pues pierdo mucha agua Y es lo peor En estas estoy Aquí donde me veis Ahora sí Ya he gastado todo el pote Voy a dejármelo 30 minutitos Y lavaré el té Ahora estoy utilizando el champú y el acondicionador De Olaplex Y el living también de Olaplex Me encanta, me encanta O sea, hacía tanto tiempo que no lo utilizaba Que cuando lo volví a utilizar Mi pelo estaba súper suave Y dije, wow, ¿por qué lo dejé de usar? Ahora estamos usando Olaplex de nuevo Lo que sobra Lo pongo aquí Ahora sí, chao pescao No he ido a la playa Pero tengo la marca de las camisetas de tirantes De ir a pasear con Roma A ese nivel estamos A la playa hemos ido como Creo que tres o cuatro veces Pero es que es muy pequeñito todavía Hace mucho calor No tenemos prisa Como en diciembre vamos a Puerto Rico Ya podrá ir a la playa todo lo que quiera Pues pasa como a mí que os da una pereza Poneros crema hidratante O sea, en la cara no Pero en la piel, en todo el cuerpo No sé por qué siempre me da una pereza Hay que ponerse porque si no Bueno, las canas ya no se ven Siempre que me pongo el tinte utilizo una toalla negra Por si se mancha o lo que sea No se vea sucia Para el pelo me pongo el living de Olaplex también El número 6 Que va súper bien Pero solamente me lo pongo en las puntas Porque si no se queda como un poco asoso Solamente en las puntas Esto lo deja súper suave ¿Suave? Suave Y lo que más me gusta es que huele también Oh, qué rico No es publicidad, eh Es que me encanta Fresh 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 Me voy Que mi hijo me está llamando No llamando, ya lo sabéis Llorando Bueno, estoy esperando a que Robert salga de la barbería He ido con Roma a un parque aquí atrás Y era la primera vez que íbamos Se ha quedado así mirando las cadenas de los columpios Él siempre es muy precavido Con todo lo nuevo Siempre observa primero Y yo pues le digo como que lo tengo que coser así Entonces después coge confianza Pero me gusta que sea precavido ¿Sabes? Que no sea súper lanzado Porque si no... Hemos estado en el columpio Él encima mío Y ahí balanceándonos Yo me estaba mareando Así que me mareo muy fácil Pues nada, me mareo Y nada, aquí esperando a su papá Que salga de la barbería Vamos a pasear al campo a caminar Vamos a hacer un café para Robert, uno para mí Y voy a coger el porteo y nos vamos Outfit check Una camiseta Sica de algodón Porque me voy a poner a Roma en el porteo Os recomiendo que os pongáis Fábricas Telas de algodón Porque son mejores para que no transpiren No se queda sudor y todo eso Estos shorts que ya os habéis visto Son de Shereen Y las pambas para caminar en la montaña Y muchas ganas de caminar a las 7 de la mañana Este camino lo hacíamos todos los días cuando estaba embarazada Salió en un blog, ¿te acuerdas? De los últimos Yo te hacía... Últimos, ¿no? Yo te hacía preguntas, ¿no? Sí, pero era de los últimos Ya era cuando estaba a punto de tener a Roma Antes de tener a Roma Ah, bueno, sí No de los últimos vlogs Sino de los últimos de estar embarazada Que Robert me preguntaba Qué es lo que más me gustaba del embarazo Estamos en el mismo sitio Ahora con Romito Paseando Haciendo el mismo camino Son las 7 de la mañana Estamos cómodos Pasando el día Está fresquito hoy Está bien Un poquito de mosca Cojonera Pero estamos bien Os pregunté en el canal de difusión En el que se llama Eva Davis está en línea Os pregunté que era más incómodo, que era peor Si las moscas o los mosquitos Ganaron los mosquitos Los mosquitos Las moscas molestan Ay, pero las moscas también Y se van los mosquitos Molestan Y te pican Malamente Bueno, mirad qué bonito el sol Qué espectacular Vamos para allá Los mosquitos Los mosquitos Los mosquitos Los mosquitos esta que costaba cuando estaba embarazada y ahora cuesta pues tengo casi 9 kilos encima la boca aquí hice un photoshoot improvisado cuando estaba embarazada de roma y voy a poner las fotos para que las veáis qué rápido pasa el tiempo tiene sueño lo logramos llegamos a la cima lo hicimos entre las mosquedas jodiendo no puedo grabar evita siempre coge por caminos que no sabe o sea ella no sabe que ese camino no no se sale amor no se sale por ahí está mal no me hagas ella ella hace lo que quiere porque te quiero 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 y hasta el fin te querré destrozco el espíritu qué pasó las moscas son las moscas qué un cojones que tú dices que mi ropa que porque estoy de negro díganme ustedes díganme ustedes díganme ustedes toma aquí aguanta aquí díganme ustedes si soy yo la ropa o no para mí esta ropa no lo es esta ropa es por la comodidad qué te crees que las moscas van de moda no de moda tía sino de colores o sea para mí van al color oscuro como la taca qué creen opinen ustedes yo voy de blanco y no me vienen para mí no para mí no es la ropa ni color hey amor mira dónde llegamos sexperience vamos vamos oh oh oh